Será bastante poderoso y tardaremos bastante en domesticarlo Pero bueno, lo primero que quiero hacer es limpiar bien toda la zona, ¿vale? Vamos a hacer esto para que no sepa ningún dinosaurio Eh, lo primero que quiero hacer es limpiar la zona de dinosaurios agresivos ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Art Park Y bueno, estamos aquí con Blue ¿Y por qué pensáis que estamos aquí con Blue? Y es que en el capítulo anterior dije que si queríais que fuéramos con la Raptor Squad A cazar algún dinosaurio, que me lo dejaréis en los comentarios Y la verdad es que bastantes de vosotros dijisteis que sí Entonces creo que hoy lo que vamos a hacer es llevarnos a la Raptor Squad A dar una vueltita, ¿vale? Y vamos a ir a capturar a uno de los dinosaurios más grandes del juego El Spinosaurus Spinosaurus Mirad que bonitos son los raptores ahora, ¿cómo miran, eh? Dan un miedo de la leche ahora Parece que van a empezar así como los de Jurassic Park en cualquier momento Venga, nos llevamos a Blue Aquí Ahí está Y vamos a recoger el huevito que había aquí Ahí está, perfecto Y nos llevamos también a nuestra querida Charlie, creo que es O nuestro querido Charlie ¿Quién es este? Este es Este entonces Delta, eso es Este es Delta Madre mía Yo estoy Yo estoy tonto, ¿eh? Madre mía A ver Vamos a llevarnos a todos Y a Echo Perfecto Vamos Charlie Te decía yo, digo Charlie ¿Qué leches pasa? Venga, vamos a llevarnos a todos Entonces Al quechal Madre, qué bien, tío Y justo tiene que quedar el único Que no tiene silla, ¿eh? El único que no se sube es el único que no tiene silla A ver Vamos a coger Charlie Voy a coger tu silla Y voy a ponérsela a Echo Que parece que es un poquitín Tontito el pobre A ver, vamos a ver Ven por aquí Así, perfecto Muy bien, ya están todos en su sitio Entonces Vamos a pillar a nuestro quechal Y nos vamos entonces A domesticar al gran Spinosaurus Bueno, obviamente A donde tenemos que ir a domesticar el Spinosaurus Es en... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están todos mirando hacia abajo? No tengo ni idea Obviamente a donde vamos a ir a domesticar al Spinosaurus Es en la zona B, ¿vale? Entonces, vamos a ir a coger una de las sillas Que nos ha dejado aquí uno de nuestros Mayor monos A ver, aquí Perfecto ¡Oh! Y también tengo que dejar todos los huevos de raptor y demás A ver ¡Ay! Los tiene Tapie Me cachis en la mar Bueno, luego los llevaré para aquí No hay ningún problema A ver, en los dinosaurios en realidad Luego si metes los huevos en los dinosaurios No... No se suelen pudrir tan rápido, ¿vale? Entonces Duran... Duran bastante No hay problema por eso A ver, voy a dejar aquí el de raptor Perfecto Y nos vamos entonces A la zona B Mirad, parece que el... El quechal está un poco cansado, ¿no? Pero bueno Vamos a ello entonces, chicos ¡Oh! Se me olvidaba No os he enseñado todavía el recinto del Spinosaurus ¡Ja! Vais a flipar Ya veréis cuando lo veáis Porque es bastante, bastante grande De hecho, muchos de vosotros Cuando visteis El recinto del Spinosaurus Que le hicimos al anterior Spinosaurus Que habíamos recogido, ¿vale? Al Spinosaurus del mod Me dijisteis que en realidad Era un Spinosaurus bastante... O sea, un Spinosaurus Que era un recinto bastante pequeño Que al Spinosaurus le tenemos que hacer un recinto más grande Y ahora a vosotros Los seguidores del Spinosaurus Probablemente estaréis más contentos Porque he hecho un recinto de Spinosaurus Enorme Ya lo vais a ver ahora cuando volvamos Pero bueno Lo primero que vamos a ir es A domesticar Al Spinosaurus Ahí está Creo que por aquí ya se podría subir Así que vamos a llevarnos a todos los raptores Así Y así Perfecto Ya me siguen todos Uy, casi Vale, perfecto Vamos a entrar con la Raptor Squad, chicos Mirad que imagen más épica, ¿eh? La Raptor Squad y nosotros también con una escopeta Vamos a ver entonces Voy a poner esto aquí Y esto aquí Perfecto Y vamos a entrar A la zona B De hecho aquí el Spinosaurus que hemos metido Chicos y chicas Es un Spinosaurus Modificado Así que probablemente Será bastante poderoso Y tardaremos bastante en domesticarlo Pero bueno Lo primero que quiero hacer Es limpiar bien toda la zona ¿Vale? Vamos a hacer esto para que no sepa ningún dinosaurio Lo primero que quiero hacer Es limpiar la zona de dinosaurios agresivos Como por ejemplo ese de ahí Madre mía, tío Voy a atacarme rápido Ya veis para qué he traído Para la pala también La he traído para limpiar bien Venga, perfecto Bueno, como siempre Interesante el capítulo Así que vamos a sacar los aureos Y queremos escuchar Las pisadas bien Siempre pasa que se pone a llover ¿Para qué? Para que no Para que no podamos escuchar bien Los bichos que vienen Vale Ostras Ir a por el red, chicos Lo bueno de los raptores ahora mismo Es que Por mucho que Por mucho que caigan desde una altura bastante considerable Ahora mismo no van a hacerse ningún daño ¿Vale? Más que nada Porque ya sabéis Que los raptores Son Bueno Los dinosaurios que no estás montado en ellos No reciben daño por caídas Por eso es muy importante Vamos a ver Que no le dé al pobre Bicho este Bueno Ya le he dado Hala Por lo siento por ti Pero no haberte puesto en medio Atacad a esos Queremos limpiar bien La zona de todos los dinosaurios agresivos Que podamos ¿Vale? Venga Perfecto Más que nada Porque luego Cuando vayamos a A domesticar al Spinosaurus Vamos a dejar a los raptores Bastantes alejados Para que Obviamente No puedan Eh Pegarle ni nada al Spinosaurus ¿Vale? A ver Por aquí había visto a otro dinosaurio Bastante grande Si no me equivoco Estaba por aquí Ahí está Creo que es un Acrocantosaurus Ya está Creo que es un Acrocantosaurus Eh Si Acrocantosaurus Vale Vamos a seguir limpiando esto ¿Por qué están aquí? No lo entiendo muy bien Corre bastante Suelen decir ¿No? Ese bicho A ver Vamos a mandar también a los raptores A por ese De allí A por él Queridos raptores ¿Dónde está Blue? ¿Qué hace Blue? O sea Esta 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 raptor Es un poco extraña Eh Todo hay que decirlo Y es lo que han tardado En matar al Lo que han tardado En matar al Al tirano titán ¿Eh? Vale Y creo que ya No nos queda Ningún otro dinosaurio Carnívoro ¿No? Ya hemos peinado Bastante bien la isla Eh O bien está Por aquí El Spinosaurus O bien está En el otro lado Mira Si, si, si Que quedan Quedan raptores Por aquí Pues yo diría Que por aquí No está el Spinosaurus Entonces Más que nada Por una sencilla razón ¿Sabéis por qué? Porque el Spinosaurus Que susto me ha metido El El canguro El Spinosaurus En principio Mataría a los raptores Así que a ver Si por aquí hay un raptor Eso quiere decir Que no hay un Spinosaurus Por aquí Ya está Perfecto Muy bien ¿Cuántos tenemos aquí? Están los cuatro Perfecto Vale Pues ya Lo único Ya sabemos chicos Que tenemos al Spinosaurus En la otra zona Así que vamos a dejar aquí A los raptores A nuestra Raptor Squad Ahí quietos Y vamos a ir a domesticar Al gran dinosaurio De la vela dorsal A uno de vuestros Dinosaurios preferidos De hecho Pero bueno Vamos a ver Porque no quiero Que me aparezca en la cara Aunque bueno Si me aparece en la cara Puedo pegar un salto Y salir corriendo He escuchado como una pisada Hay que tener cuidado Porque nos puede emboscar Bastante fácil También Puede salir de repente Del agua Y emboscarnos Con facilidad Vale Además este nuevo Spinosaurus Es muy inteligente Miradlo Ahí está Pues anda sobre las cuatro patas También Pensaba que ahora El nuevo Spinosaurus Había Lo habían diseñado Para que andara Mirad Mirad Pero si anda Anda de manera diferente No le hemos dado A ver Vamos a intentar Meterle un tiro Antes de Venga ya tío Se le ha quedado Entre las cuatro patas De Vale Ya le hemos dado Vamos a aprovechar Cada vez que pare Oh Lo hemos dormido ya Es increíble Pero que poder Tienen estos dardos Miradlo Que bonito Bueno bonito Bonita No se lo que es En realidad Vamos a ver Es Una female Es bonita En realidad Mirad Mirad el poder También que tiene Este Spinosaurus O esta Spinosaurus Más bien Porque es del nivel 632 O sea Miradla eh Que bonita tío Además me encanta La vela dorsal Mirad La han hecho Totalmente Un nuevo efecto Vale O sea Está muy parecida A la anterior Pero También es a la vez Muy diferente Vamos a verla bien Del todo A la pequeña Spinosaurus Esta Porque tenemos Que investigarla Bien Pues si que se ha Domesticado Rápido ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ponerle La saddle Y vamos a montarnos En ella ¿Veis? Esto es algo Que no entiendo O sea Vale Anda ahora Como un varano Según parece Como un lagarto Si os fijáis Vale Vale Y no entiendo A ver los ataques Wow Me gusta mucho El ataque Mirad que chulo Parece Parece como el de un cocodrilo En realidad Y a ver el ataque Vamos a subirnos aquí Para ver el ataque secundario ¿Vale? Voy a poner esto Oye pues ha sido bastante rápido En realidad Y yo mira Que no me he querido Traer a los raptores Porque pensaba Que Que los iba a poder matar A los raptores Y en realidad Ha sido Relativamente rápido A ver Vamos a ver El ataque secundario ¡Oh! ¡Vale! 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 ¡Mira! ¡Fijados! ¡Se ha levantado! Vale O sea es con el Es con el botón secundario Con el que se levanta Vale Y si le quitamos la silla No Si le quitamos la silla No se queda No se queda levantada Vale 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 O sea Que chulada Tío Mirad Mirad el rugido Tío ¡Buah! Que épico Está este dinosaurio Ahora O sea no me digáis Que no mola Una barbaridad Ahora mismo El Spinosaurus ¡Buah! A ver Yo me lo imaginaba De otra manera Muy diferente La verdad Me imaginaba más Al Spinosaurus ¿Vale? Sinceramente Si queréis Mi opinión Me imaginaba Que el Spinosaurus Si andábamos así Y para atacar Iba a ir a cuatro patas Pero que si corría ¿Vale? Iba a ser corriendo Pero sobre dos patas ¿Vale? Para darle Como más velocidad Pero es que en realidad A ver Un cuadrupedo ¿Vale? O sea Imaginaos Un Un guepardo Por ejemplo Siempre va a ser más rápido Que un bípedo En teoría A ver En teoría No se si hay algún ejemplo Que sea al revés Pero Creo Nosotros por ejemplo Pocas veces podemos Superar velocidad A un cuadrupedo Que sea ligero Vamos a decir O sea Por ejemplo No podríamos alcanzar A la carrera A una gacela A no ser que esté herida Vaya No podríamos alcanzar A la carrera A un ciervo No podríamos alcanzar A la carrera Yo que sé Tío A un perro Por ejemplo Tampoco podríamos alcanzar A la carrera A no ser que sea Que esté mal herido O que esté De alguna manera Por lo que os digo Mal ¿No? O sea Que supongo Que tendrá sentido Que sobre las Cuatro patas O sea Que corra más Sobre las cuatro patas Pero bueno Vamos a decir La raptor squad Que nos siga Ahí está Y vamos a ver Si conseguimos Algo de comida Para nuestro Vale ¿Cuántos de la raptor squad Nos han seguido? Solo está en blue Vale Me falta eco Yo creo ¿No? Por ahí viene Siempre Siempre tiene que dar La nota eco Vamos a ir Sobre las dos patas Que esto mola Vamos a ver Si le pegamos Un golpe Al galimimus Con las dos patas A ver si hace más daño Con las patas delanteras O sea Si corro No Pues parece que hace más daño Vale Tiene pinta De que hace más daño Vale Con las Con las patas delanteras Al atacar Así que creo que está Bastante 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 Bien O sea Mirad que chulo está Tío Es muy épico Este dinosaurio O sea Lo han hecho muy Pero que muy bien Los de Ark Así que bueno Chicos y chicas Yo voy a llevar A este pequeñín A su recinto Espero que os haya gustado En el siguiente capítulo Probablemente os enseñaré El recinto del Spinosaurus Ya ha terminado Así que ya sabéis Suscribiros Like y comentad Y nos veremos En el siguiente gameplay Un saludo a todos Y adiós Todo cambia Todo cambia